Un hombre y sus cuarenta buscan opacar soledad Una manija fría para el tiempo que se escurre en el bar El hombre es un don Juan y cultiva los versos de antaño Con fecha y luz a predicciones de algún gesto estadiador Ay amor pasajero, primera vista Miradas clandestinas, encabullen entre piernas de azar Mujeres sin rostro, solo cuerpo, casos de diván En los sueños de los tragos todos bailan desnudos sudados En los ojos impaciencia, desecho, impotencia en sus actos Ay amor pasajero, primera vista Ay amor Y el hombre se juega al final La noche muere el día y se va de sus manos El pecado de viejas sueños no pescó Mató un par de sopa por de alguna manera no Pero al final de cuentas una cayó Pero al final de cuentas una cayó Cayó contra sus brazos por golpe de tragos El hombre que un par de sopa por de alguna manera no Y el hombre se crea que por de ninguna manera no Solo en su mundo fue un juego de manos La primera vida Ay, amor, papá, quiero la primera vida Ay, amor, papá, quiero la primera vida Ay, amor, papá, quiero la primera vida Fue un lunes de burbujas Ese lunes que brindamos con champán Misterios bajo la mesa Sobre ella una mirada fugaz Y dibujo tu silueta Cantando bajo, cantando Corazones encontrados con la misma intención Ese lunes nos unimos En un largo abrazo bajo el cielo Y este corazón dolido Te entregó su etérea libertad Ese lunes se hizo Marte Y nos miramos y nos besamos Te guardé muy dentro mío Dentro mío Y se enciende una vida Y se llena de luz Y te lo digas a mí No, 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 no Gracias por ver el video